Otro estreno, botas sucias. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Bajo el primer sol del día, botellas rotas, solo cenizas. Caminando vuelvo, maldiciendo el cielo. Tal vez mañana no recuerde nada. Tal vez mañana no recuerde nada. Tal vez mañana no recuerde nada. Volviendo a cazar. Amor, volviendo a cazar. Amor, volviendo a cazar. Amor, volviendo a cazar. Mi cabeza ya está rota. Mi sangre seca y las miradas vomitando hasta los huesos. De los bolsillos ya no queda nada. No están las llaves ni la campera. Mis botas sucias llenas de tierra. Mis botas sucias llenas de tierra. Amor, volviendo a cazar. 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 Nada, no están las llaves ni la campera, mis botas sucias llenas de tierra.